Y a veces, y a veces, me da la sensación de que te lo mereces Y a veces, y a veces, me da la sensación de que te lo mereces Sabes que te respeto, aunque sea travieso Ya no eres princesa, tampoco un juego Dame, dame, dame libertad, hazme una balanza Si me pierdo me ganas, unas veces me escapo y otras me alcanzas Dame, aire, te quiero volar Ya no quiero nada de ti, ni tampoco de tu cuerpo Nada de tu alma, ni de tus besos Y a veces, y a veces, me da la sensación de que te lo mereces Y a veces, y a veces, me da la sensación de que te lo mereces Y yo no siento si tú me quieres, si yo te quiero Porque tanta desconfianza tiene en tu adentro Que no soy malo, que yo soy bueno, y tú lo sabes Que ya saqué de mi cajón todo mi secreto Pero que miro que no te tengo nada ocultado Si por las noches salgo y me voy para los tablaos No pasa nada No pasa nada Y a veces, y a veces, y a veces, me da la sensación de que te lo mereces Y a veces, y a veces, y a veces, me da la sensación de que te lo mereces Ya no soy marioneta Yo no voy de veleta Ya te dije que era, y un alma inquieta Dame, dame, dame libertad Alba que no se vende Cuerpo que no está en venta No se compra, ni se vende, ni se arrienda Dame aire, que yo quiero volar Ya no quiero nada de ti Ni tampoco de tu cuerpo Nada de tu alma Ni de tus besos Y a veces, y a veces, me da la sensación de que te lo mereces Y a veces, y a veces, me da la sensación de que te lo mereces Y a veces, y a veces, me da la sensación de que te lo mereces Y a veces, y a veces Y a veces, me da la sensación de que te lo mereces Y a veces, me da la sensación de que te lo mereces